Hola, soy Antonio Nelson Siña, he estado con el club durante 15 años, han sido varias etapas con varios entrenadores, pero bueno, aquí seguimos vigente, aquí seguimos trabajando. Yo soy parte de él, y eso me deja una gran satisfacción porque sé que el día de mañana por lo menos ahí está el nombre, nadie va a borrarlo ya, no hay manera de borrarlo. Puedo ir al museo y tomarme una foto al lado de una foto mía. Uno trabaja todos los días para ser mejor, uno trabaja todos los días para poder dejar algo importante a las personas que creen en ti, que te valoran como persona y después como profesional. Y ojalá, ojalá y la gente tenga ese regalo de mi persona, de que todos los días que piso la cancha piso para dar lo mejor de mí. Un gran abrazo a toda la gente que le va a este club, agradecerles por todos y cada uno de su apoyo, felicitar a esa gran institución por ese gran trabajo que ha hecho en lo largo de sus 100 años, felicitar a toda la familia 10 que ha hecho de este club un club grande, que ha puesto de su parte para que cada uno de nosotros que hayan sido partícipes de esa gran historia, podamos contar de manera contenta y con una gran satisfacción de poder decir que somos parte de ese gran club. Así que un gran abrazo a todos, que Dios me reciba llenando de bendiciones y que este club siga creciendo como lo ha hecho hasta este momento. ¡Gracias!